Vale, naranja Sálvala, vamos, sálvala, sálvala Segundo saque Cuenta cantidad de puntos gratis, eh Amarillo Vamos, fácil Vale Ni preguntéis, ni preguntéis Cosas que tiene que hacer un entrenador de la clase baja al tenis Ayudar a otros amigos de la clase baja al tenis Bueno, ahora mismo acaba de recibir mensaje de Martín Roca Vamos por los 950 euros Hemos bajado 50 Vamos Y ha llegado dos paquetes al tenis Tarragona Así que ahora cuando salga de aquí Son las 3 de la tarde, a las 6 y media Iré a Tarragona Y a ver qué paquetitos nos han llegado Bueno, ya estoy en el tenis Tarragona Paquetes Vamos a hacer Guau Ya habéis visto Gafas Mavericks de Guillem de Barcelona Nos las envía para venderlas a 20 euros Todo lo recaudado para tenis Hay unas 10 gafas Así que serán 200 euros Así que la mitad están a la venta en el tenis Tarragona La otra mitad en la clase baja al tenis.etsi.com Y aquí tenemos otro paquete del señor Mula de Cartagena Los que habéis visto los vídeos Ya lo conocéis No es mucho, un granito para esa montaña de arena que ya llevas tú Aquí te dejo unas palabras de Bukowski Si no te sale ardiendo a pesar de todo, no lo hagas Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas A no ser que salga de tu alma como un cohete A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, no lo hagas Posdata Las zapas, aporte de Miss Carmine Solo él y yo sabíamos quién es Miss Carmine Qué grande Gracias Mula, gracias Vamos a abrirlo Oh, qué grande Bueno Bueno, iba camino a casa y he recibido un mail del Decathlon Que tengo un cheque regalo de 6€ y va a caducar en nada En un día o dos Así que voy a entrar al Decathlon y bueno, a ver qué me dan por 6€ A lo mejor puedo coger una gorra de esas saharianas De esas para no quemarnos como en Uganda Pero creo que allí no hace tanto calor Así que cogeré bolas de tenis o algo Algo cogeremos Al final me he acordado que lo que más necesitamos son grips Así que bueno, esto es lo que he podido coger con 8€ Puesto 2€ yo 6 grips Por cierto, cuando... Si queréis enviar grips y tal Enviar de colores o lo más oscuro posible Porque ya sé que los blancos son los buenos y los que agarran más Pero a ellos les da igual que agarren más Ellos lo que quieren es que duren más Y el color blanco es muy sucio Así que mejor negros Y estoy mirando Porque digo, bueno, no me compraré la gorra Porque no creo que haga calor Y estoy viendo que la máxima son 38 grados Y la mínima 27 Así que me voy a ir a comprar 25 gorras Y 25 cremas solares Por mañana cuando estés aquí Sí Vemos como armamos las mochilas Sí, a la noche vengo con maletas y nos metemos todo Vale, muy bien Vale Ok Venga, guardincho A full Hasta mañana Chao 11.22 Y aquí estoy haciendo paquetes Cosas que habéis comprado hoy Polseras y camisetas y sudadera Bueno, estaba hablando con Martín El presupuesto ahora mismo está en... Tenemos 1670 euros Si no me equivoco Y hay que llegar a 2400 Si no nos cobran la maleta extra Que serían 300-400 euros más Bueno, 12 y 20 Ya está todo empaquetado Para enviar mañana Hoy es miércoles Vosotros vais a ver el vídeo Jueves Porque tengo un internet muy malo Si no lo subiría ahora Las gafas Mavericks que habéis visto que me han llegado Todo el dinero que se recaude destinado ya están colgadas en la web ¿Vale? Aquí tenemos una del modelo de color transparente y tres del modelo verde Y en el tenis de Arragona están las otras unidades La misma La mitad de las gafas están en internet y la mitad están en tenis de Arragona Mañana empezamos a hacer las maletas Parece ser que nos van a dejar llevar una maleta más gratis Así que vamos a llevar las dos de 30 kilos Más una gratis de 30 kilos Está por hablar con Qatar Airways Así que nada, lo dicho A lo mejor podemos llevarlo todo al final Y nada, a trabajar mañana por la mañana y por la tarde Así que día largo otra vez Nos vemos mañana ¡A full!